El verano pasado estuve durante 10 días de vacaciones en un pueblo. Un pueblo donde descubrí miles de historias escondidas detrás de sus puertas. Y donde viví una experiencia que me hizo reflexionar. Un pueblo con unas características específicas. Construido sobre una montaña, con un castillo imponente, con un ambiente y una tranquilidad especiales. Un pueblo donde se mantienen las tradiciones. La gente se reúne todos los años antes de las fiestas para engalanar las calles, ponerlas bonitas entre todos, pintarlas con cal. Y de esta forma, a través de un trabajo, obtener un evento lúdico. Un pueblo con un montón de rincones especiales donde puedes sentir que ese pueblo es diferente del resto de todos los otros pueblos. Y donde la gente lo valora y lo quiere mantener, todos estos elementos identitarios, a través de un trabajo continuo durante todo el año. Como el rebobinado de un antiguo cassette con un bolígrafo. Como en todos los pueblos, hay gente que opina que está a falta de equipamiento, no cuenta con las facilidades necesarias para la vida moderna. Sin embargo, hay mucha otra gente que en lugar de un problema ve una oportunidad de crear el pueblo que ellos quieren. Y son capaces de organizarse y trabajando codo con codo, trabajar por conseguir un pueblo que necesitan. Sucede también, hay ciertos espacios degradados, ciertos rincones, lugares, que la gente, que aún así estos lugares son capaces de aglutinar a la gente convencida de que no pueden permitirse el lujo de perder ni uno solo de estos espacios. Y aunque sea una vez al año, a través de instalaciones artísticas, darle una identidad e intentar mejorar cada uno de estos espacios. Por estos problemas hay mucha gente que piensa, me voy a marchar del pueblo. Y dejan atrás su casa cerrada, quedando atrapado dentro de ella parte de la historia del pueblo. Entonces, mucha otra gente, para intentar que no se pierdan todas esas historias, intenta expresarse utilizando esas propias casas como un lienzo y contar a través de ellas todas esas historias que han quedado atrapadas dentro. La vida en este pueblo empezaba ya desde temprano, compartiendo el desayuno con gente que había venido de todo el mundo. Gente que había venido a propósito desde muy lejos para disfrutar lo que nosotros tenemos muy cerca. Los niños jugaban desenfadados con otros niños en la calle y no necesitaban para ello grandes instalaciones ni servicios. Simplemente con un par de mochilas y una pelota les bastaba. Tenían la oportunidad además de aprender haciendo con sus propias manos. No necesitaban para ello estar pendientes de un aparato electrónico ni de ninguna pantalla. Al final de la tarde, después de todo el día de trabajo, nos sentábamos a conversar y a compartir todas nuestras experiencias y vivir de esa forma ese pueblo que poco a poco lo íbamos haciendo nuestro. Y en ese momento espontáneamente surgía la música. Tampoco necesitábamos grandes cosas. Con un par de instrumentos siempre salía una melodía, algún ritmo. Por la noche, cuando refrescaba, los vecinos sacaban a la calle una mesa, cuatro sillas y a través de la seducción de la comida continuaban compartiendo y haciendo suyo el pueblo, el espacio de todos. Por la noche nos reuníamos unos cuantos colegas y un poco de música, contando historietas, un poco de bebida. Cuando nos queríamos dar cuenta estaba ya amaneciendo. Es que el tiempo vuela cuando aprovechas y lo disfrutas. Y es que el pueblo es el lugar donde cobra sentido el sentimiento de pertenencia, donde la gente valora el pertenecer de una familia aunque no lo sean. Y entonces todo esto me llevó a la reflexión. ¿Por qué no puedo vivir todo esto durante todo el año? Las ciudades hoy en día no están pensadas para las personas. Y las ciudades deberían recuperar esa esencia del pueblo que un día fueron. Esa vuelta a los orígenes se debe hacer de una manera multidisciplinar, coordinada y lúdica. Muchas gracias. Muchas gracias.